Empezó la fiesta Pa' los latinos del mundo Ustedes sigan el coro Y gocen, bailen Levanten las manos y canten Caribe Mix No hay que llorar Que la vida es carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es carnaval Y las pelas se van cantando Deje matar las ganas Pero no tengo ansiedad Yo sé que me deseas No me lo puedes negar Y es que amores como tuyo No se encuentran cada día Amores que le dan sentido a la vida Together till the end Yo te esperaré Te esperaré Por siempre te espero Caribe Mix CaribeLR Oe oe ou Porque soy soltera Oe o oa Hago lo que quiero Esta noche nos vamos a derrumbar Rompiendo caderas Hago cinturas Oe 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 Porque soy soltera, oe, oe, oa, hago lo que quiero Esta noche nos vamos a romper, abriendo cadera, abriendo cintura Caribe Mix Ascondida me habla para que la llame luego Quiere que se vaya el sol para que empiece el juego Dile a tu papá que este chico se enamora Ya me enamoré y me sigo enamorando, yo no soy bandido Yo no soy bandido, yo no soy bandido, yo no soy bandido Quizás seas tú el que estás sobrando Dirte, cuerpo rozarte, querer abrazarte, tenerte a mi lado, estar contigo por siempre Estar contigo por siempre Quiero sentirte, cuerpo rozarte, querer abrazarte, tenerte a mi lado, estar contigo por siempre Estar contigo por siempre Así que bésame, la noche sin parar, tócame, última vez, una vez más Quédate aquí conmigo hasta el final, hasta que se me olvide que te vas Coge la botella, mami, ven y traga, 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 traga Coge la botella, mami, ven y tra-tra-tra-tra-tra-tra Otra reta, otra meta, siempre con la mente abierta Otro sueño, otra puerta, siempre con la sonrisa y puerta Yo puedo con todo, 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 yo puedo con todo, 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 todo Yo puedo con todo, 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 yo puedo con todo lo que quieras y me pongo Caribe Mix Vive la vida, vive la vida, vive la pela, pela pela, vive la vida. Que salga todo lo malo pa' allá. Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá. Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá. Que tu energía atraiga todo lo bueno ap' acá. Vive la vida, Kariba en mí. Sólo déjate llevar, déjate llevar. Dale mami como tú sabes Déjame llevar Que no pare la rumba bailando Que no pare la fiesta gozando Se prende el calor Se prende el sudor En la vida es un carnaval La fiesta en la playa